¿Cómo les va? Los invitamos en América Tucumán, como siempre, a informarse junto a nosotros durante las 24 horas. Pueden visitar nuestra página web en www.americatucumán.com, también nuestra fanpage en Facebook, América Tucumán, y como siempre los esperamos en la edición central de las 20 horas en América Tucumán Noticias para que, como siempre les pedimos, se queden en casa. El gobernador Manzur pedirá que la cuarentena obligatoria no alcance a la zafra tucumana. El primer mandatario solicitará al presidente Alberto Fernández que la zafra azucarera sea incluida dentro de las actividades exceptuadas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Quiero llevar tranquilidad a las familias cuyos ingresos dependen de la actividad azucarera, afirmó Manzur, tras lo cual aseguró que sí o sí en Tucumán habrá zafra. Así, el mandatario confirmó que requerirá que la industria madre tucumana sea contemplada dentro de las actividades flexibilizadas en la cuarentena. Subrayó que las fábricas tucumanas iniciaron ya las tareas de aprestamiento y que se están haciendo todas las gestiones necesarias para que la actividad inicie sin ningún tipo de inconvenientes en la provincia. Hay más de 500 casos de dengue en Tucumán. Hasta el día de la fecha se confirmaron 535 casos, de los cuales 527 son autóctonos y 8 importados. A través de distintas iniciativas, Vigilancia Epidemiológica continúa trabajando en atención de las personas afectadas y control de foco en las distintas áreas. Las medidas destiran a un equipo el lugar donde se detectaron casos positivos de dengue que se encargan de asegurar que las viviendas tengan sus patios limpios y sin espacios de posibles criaderos de mosquitos. Los equipos de salud, además, continúan la labor de educación para la población con el objetivo de que se encuentren atentos ante los síntomas que puedan aparecer, para así abordarlos de forma oportuna. El Ministerio de Salud Pública solicita la colaboración de todos los ciudadanos para eliminar los criaderos de mosquitos, evitar acumular agua estancada, mantener limpios patios y jardines, renovar agua de floreros y bebederos y, por supuesto, eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua en sus viviendas. Como siempre, los esperamos en la edición central de América Tucumán Noticias a partir de las 20 horas y les pedimos y les recomendamos, como lo hacemos todos los días, que se queden en casa.